vamos a siguiente reto vamos a avanzar para que acabemos hoy parte de html 5 básico y html html5 básico cuantos lo llevamos y nos faltan todas estas que no tienen su palomita y hoy debemos acabar esto hoy acabamos entonces vamos a crear una lista desordenada con bullets es bullet bullet a buscar nuestro traductor y el google que nos diga era una lista desordenada con viñetas viñetas dice html html tiene un elemento especial para poder crear listas desordenadas o con bullet points con este caso viñetas no una lista desordenada empieza con la etiqueta en él con la etiqueta de apertura ul seguida desde con seguida de cualquier número de elementos que leí como la abreviatura de lista de hecho se dan cuenta huele es la abreviación de un orde red uno un orde red list y el leí sería como la abreviación de list elemento list item y finalmente para poder cerrar esta lista es cierta con la misma etiqueta de apertura pero con la diagonal aquí nos vamos a mostrar un ejemplo tenemos la etiqueta de apertura huele dentro de eso tenemos varios elementos en ley y estos elementos en ley y también tienen su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre y lo que esté dentro es el texto que va a tener esa lista no y al final tiene una etiqueta de cierre huele puedes crear bullets point o viñetas donde en este caso que es mil quichis no que vamos a hacer aquí remueve los últimos dos elementos p y crear y crear una lista desordenada con tres cosas y los gatos amen al final de la página y entonces vamos a eliminar los elementos p que tenemos actualmente y vamos a agregar una lista desordenada como se agrega una lista desordenada vemos aquí que tal de apertura huele en esta desierta y diagonal huele y dentro de esto vamos a agregar tres elementos que amen los gatos y cuáles son cómo se ponen los elementos son list items y que de apertura y etiqueta de cierre vamos a ponerle que los gatos aman los gatos esto de comer los gatos el cheque el cheque el cheque el cheque vamos a copiar esto y pegarlo abajo dos veces y nada más vamos a reemplazar el texto si se dan cuenta que abajo de la foto la imagen del gatito ya se creó una lista con sus viñetitas o sus bullet points y esta es una lista desordenada recuerden uno de las listas y que más a más los gatos a la verdad no me gusta igual con manos pero me y boxe y te gusta las cajitas de los gatos y creo que ya está vamos a coger las pruebas y ya lo tenemos 44% vamos a apurarnos